Saludos desde Tema y Ken. Sábado 25 y domingo 26 de agosto de 2018 tuve el inmenso privilegio de acompañar a las delegaciones de niños de la familia Aceitera. Para mí fue un gusto tomar muchas fotografías, muchos videos y quiero presentarles ahora un resumen de las vivencias que hemos tenido en este viaje gentileza del sindicato para los niños y niñas que ya cumplieron 10 años y que como regalo reciben este viaje a... ¡Viva! Vamos a conversar con el secretario de organización de la comisión de SOEA, Diego Torres. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va Gabriel? ¿Todo bien? Bueno, comentame un poquito cómo salió todo. Bueno, bien, ya estamos culminando la segunda jornada del día domingo hoy con las nenas. Bueno, ayer tuvimos el agrado de venir con los chicos, así que bien, fue una linda jornada, también el tiempo nos acompañó, se han divertido mucho y bueno, hoy las chicas también la están pasando lindo y eso es lo bueno del viaje, ¿no? Claro, tanto los varones como las nenas tienen sus formas. Pero todos hacen un recorrido similar y cada uno va viviendo sus experiencias. Sí, sí, el recorrido es tanto el día sábado como el día domingo, lo planeamos iguales, así que bueno, sí, como bien dijiste vos, lo disfrutan de distintas maneras, pero en sí lo disfrutan mucho, tanto las nenas como los nenes. Hubo una cantidad de acompañantes este año que llamó la atención, muchas familias aprovecharon esta visita a Temayquén para venir juntos. Sí, 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 la familia siempre acompaña, que eso es lo bueno, que también pueda haber, aparte de conocer el parque, las actividades que hacemos con los chicos, ya que hay muchos chicos y chicas que vienen solos y bueno, como para que ellos también puedan ver, tengan la posibilidad de las distintas actividades que le hacen los profes, cuando tienen algún recorrido en especial. Bien, y además el SOEA ha dispuesto que se vayan, vayan haciendo hasta fotos y videos que vamos mostrando para que desde casa vayan siguiendo cómo se van divirtiendo los niños. Sí, sí, seguro, sí. Tanto en la jornada de ayer como de hoy, aquellos compañeros que no están aquí y lo pueden ver de cualquier lado, paso a paso lo que van haciendo los chicos y bueno, eso es bueno como para también informarlos de lo que se hace en la actividad, por más que no estén acá y bueno, sepan de qué están haciendo sus chicos y de lo bien que les están pasando. Hay momentos emocionantes cuando los niños pasan cerca de los animales y pueden hasta tocarlos, como en el caso de algunos de las aves, ¿no? Sí, sí, ahí en algunos sectores los chicos pueden tener contacto con los animales, que eso es bueno, y a su vez aprenden de su hábitat natural, la misma gente del parque les enseña cómo es su hábitat natural y bueno, eso es bueno, que los chicos aprendan de los animales y de las distintas temáticas que ofrece el parque, ¿no? Porque no se trata solo de animales, sino que hay otras enseñanzas que la gente acá del parque le dice a los chicos. Aparte hemos visto a los coordinadores divertirse en conjunto con los niños en los momentos de los breaks, del almuerzo, jugar con ellos. Sí, sí, la idea de la hora que salimos para almorzar también tengan un poco de recreación junto con los profes, otra parte más divertida del paseo, ¿no? Además es un momento en que las familias que acompañan a los niños pasan juntas en un ambiente muy, muy agradable. Sí, sí, hoy y en el día de ayer y en el día de hoy se armó un tipo picnic que está bueno porque el día acompañó, así que bueno, los muchachos que nos han venido a acompañar, comisión y delegado, le han preparado una comida a los chicos que también estuvo muy rica y... Repitieron varios panchos algunos. Sí, 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 era la idea que puedan cenarse y bueno. La comida es parte del agasajo porque a qué niño no le gustan panchos con papas fritas, ¿no? No, no, sí, seguro. Buscamos siempre algo como para que a los chicos les guste. Este es otro esfuerzo que hace el sindicato para ayudar a la familia, en este caso, a celebrar el Día del Niño. Hasta nueve años, regalos y golosinas, juguetes y a los de diez años, este viaje a Tema Iquem. Contame un poquito del equipo que arma todo esto aquí con tus compañeros. Sí, bueno, es un... No es uno que ya viene de meses, sino que de años que se viene trabajando con los mismos compañeros y bueno, ya hace cuatro años que venimos acá al parque y tratamos de siempre el mismo equipo estar siempre presente con los chicos y cada año meterle algo nuevo a una idea distinta que es lo que queremos. Estos son algunos, nada más, los más valientes. Hay otros que no les gusta estar en cámara y huyeron para la hora de la nota. Sí, no, deben estar en el cine ahora justamente con los chicos, seguro. Sí, sí, cubrí los votos. Sí. Muchas gracias por la nota. No, gracias. Felicitaciones. Ah, y tengo que transmitirte, me han encargado de transmitir el agradecimiento de muchos padres a los que he estado entrevistando y realmente están emocionados y agradecidos con el sindicato por esta posibilidad de acompañar a los niños a un precio bajísimo. Bueno, a los niños es gratis, pero los acompañantes pagan un precio bajísimo y viven esta experiencia inolvidable. Sí, sí, es bueno y bueno, la idea también que ellos puedan venir, conocer y bueno, y que vean las actividades que hacemos con los chicos, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, gracias. Saludos desde... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!